hola hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy vamos a hacer este riquísimo fácil y económico flan de la abuela queda súper rico acá te dejo mis redes sociales lo primero que vamos a hacer es un caramelo a seco vamos a necesitar 5 cucharadas soperas de azúcar una vez que lo tengamos los vamos a reservar en una olla vamos a colocar 190 gramos de leche en polvo en este caso vamos a usar leche en polvo vamos a necesitar dos sobres de flan del sabor que a vos más te guste en este caso voy a utilizar de vainilla cada flan me pide un litro de leche pero como yo lo voy a desmoldar le voy a poner menos líquido para que me quede más firme le voy a poner por dos sobres de flan un litro 300 centímetros cúbicos de agua vamos a mezclar muy bien que no quede grumos para el molde que yo utilicé es un molde redondo lo puedes hacer encuadrado necesite cuatro paquetes de vainilla de 6 lo llevamos a fuego mezclamos una vez que en ape la cuchara que se hagan las burbujitas al borde de la olla apagamos y colocamos una cucharada de esencia de vainilla colocamos las vainillas alrededor en el fondo le ponemos un poquito de flan y lo vamos a llevar a la heladera por media hora para que solidifique un poco las vainillas y cuando le pongamos el resto del líquido no se suban lo sacamos de la heladera le colocamos el resto de la vainilla y el resto del flan que nos quedó dejamos entibiar y lo llevamos a la heladera por dos o tres horas o hasta el otro día para que solidifique mejor es súper fácil económico ponele tropezones de dulce de leche chip de chocolate en este caso le hice un caramelo el postre de la abuela no lo lleva pero a mí me gusta así y acá quedó súper rico económico muy fácil especial para estas fiestas es muy fresco así que espero que lo puedas hacer compartir y disfrutar como te digo siempre cuídate cuida a tu familia te mando un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo bye bye